En la temporada verano 2017 hemos realizado 1.479 rescates, siendo la jurisdicción de la unidad de salvataje desde la playa Las Conchitas en el norte, como es Ancón, hasta la playa Serra Azul, Cañete por el sur. Y lo importante que hemos incluido a los canes, los cuales han sido entrenados desde el mes de octubre, noviembre y diciembre del año pasado, para que a partir del primero de enero ya estén apoyando al salvavidas. ¿Por qué? Porque hay en algunas oportunidades múltiples rescates y el CAN apoya a su guía salvavidas en el rescate de las víctimas. Todo entrenamiento al principio se hace difícil, pero la constancia de los guías y de los instructores para preparar a los canes ha sido muy buena y se ha reflejado en los rescates que han realizado ellos mismos. El CAN y el guía es un binomio, constantemente tienen que ambos ser entrenados. Es importante rescatar de que estos canes no solamente son pues canes salvavidas, después de que cumplen acá su periodo de estar en la playa rescatando en el medio acuático, acuden a su unidad que es la policía canina y ahí ellos también desempeñan como detectores de drogas, detectores de explosivos o de personas en desastres. También son entrenados para ese tipo de cosas. Gracias.